Tenemos en línea al doctor Rodolfo Lesbegueri, le damos la bienvenida. Guillermina Ruiz lo saluda. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Buen día, Guillermina. A vos y a toda tu audiencia. Bien, doctor, lo llamaba para que nos comente un poquito acerca de esta información sobre que Aclisa pide, bueno, y el Yasef también, piden lograr un pronto acuerdo para no perjudicar a ningún afiliado. Coméntenos usted de qué se trata este acuerdo. Es, en realidad, como ustedes bien saben, el aumento del 45% que recibimos en el 2022 por parte de la obra social del Yasef fue del 45%, fue por resolución. Sí. O sea, un 25% en mayo, 15% en septiembre y 10% en diciembre. Nosotros tenemos, por suerte y gracias a la, digamos, a la buena predisposición del interventor del Yasef, que tenemos un diálogo constante con él, pudimos adelantar el pago de septiembre, gracias a la gestión de Samaniego, del doctor Samaniego, pudimos adelantar el pago de septiembre al primero de julio. Ese 15% se trasladó al primero de julio. Lo que nosotros estamos pidiendo, en eso estamos, todavía no llegamos a un acuerdo, nosotros lo que estamos pidiendo es que el 10% de diciembre se traslade a septiembre. ¿Se entiende? Sí, 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 lo estoy escuchando, sí, sí. Se traslade a septiembre. Y ahora que, digamos, que el Ejecutivo anunció un 20% para la parte pública, la administración pública, esperamos también que nosotros, de alguna manera, nos toque algo de ese 20% para la parte privada, porque en realidad el 10% que nos van a dar en diciembre de aumento, eso impacta recién en febrero del 2023. Concretamente hablando, a esa inflación, estamos, bueno, desde el público conocimiento, la inflación que estamos teniendo, la estamos haciendo frente con un 35% de aumento en lo que va el año. Sí, debido a la inflación también, sí. ¿Y esto podría llegar a afectar a las prestaciones médicas a favor de los afiliados del IASEP, o cómo va a repercutir esto? No, hasta ahora nosotros estamos en permanente diálogo, seguimos hablando, seguimos hablando, no, no, en ningún momento estamos hablando de suspensión de servicios ni nada por el estilo, es solamente mantener el diálogo como para poder llegar a un acuerdo que beneficie a las partes. Tampoco queremos pedir, digamos, algo exagerado, porque la situación económica a todos nos toca de alguna manera, pero sí la parte de la salud privada, que sí necesitamos, digamos, una mano por parte, así decirlo, de nuestra obra social provincial. Te agrego más, nosotros hemos presentado notas, dos notas presentamos a la jefatura de gabinete, y dos notas presentamos al Ministerio de Economía para tener reuniones con ellos, no solamente para tratar el tema del IASEP, o sea, es uno de los temas, sino de ver de qué forma conjuntamente, digamos, la administración de la provincia junto con la parte privada, tratar de hacerle frente a esta etapa inflacionaria que estamos viviendo, que es bastante, bueno, descubro el conocimiento que es muy, 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 muy complicada. Sí. O sea, pero hasta ahora nosotros no recibimos contestación por parte de ninguna, ninguna de las entidades que presentamos la nota. Ajá, y en caso de que esto no se resuelva, doctor, ¿qué podría llegar a ocurrir? Y, y, ¿qué podría llegar a ocurrir? Me está diciendo que tenga una bola de cristal, pero no la tengo. No, nosotros pensamos, nosotros pensamos de que las conversaciones van a llegar a un buen término porque la realidad se demuestra sola, digamos. Los aumentos, la inflación que hay encima, desde el punto de vista de lo que es la medicina y la parte tecnológica, medicamentos, etcétera, está todo dolarizado. Así que... Exactamente. Creo que, creo que vamos a tener una, vamos a llegar a un buen puerto con nuestra obra social. Sí, yo charlaba con una nutricionista justo el fin de semana y me decía, yo en consultorio, el IASEP me paga 800 pesos por cada orden y los consultorios privados la mayoría está cobrando particular 3.000 pesos, 2.500, depende a veces de la especialidad, doctor, ¿no? Y bueno, me parece muy bajo ese valor, muy poco. Mirá, Guillermina, nosotros no tenemos el poder de policía sobre nuestros prestadores, ¿entendés? Sí, lo que nosotros manejamos, lo que te puedo decir, es que el valor de una consulta hoy, con ese 15% que se hizo efectivo ahora, que impactó ahora, es de 1.408 pesos. La categoría C, o sea, estamos hablando de un médico que tiene más de 30 años de ejercicio en la profesión, contra un médico de categoría A, digamos, que recién en Pilleza, es de 1.132 pesos la consulta. Para que te des una idea de lo que estamos hablando con el 15% de este aumento, que impactó en este mes. Obviamente que nosotros no podemos regular o tener el poder de policía, ya te digo sobre nuestros prestadores, si están cobrando plus o no. Claro. Eso ya no te lo puedo asegurar ni aseverar. Si nosotros recibimos alguna denuncia, obviamente que tenemos la reunión con nuestro prestador. Claro, igualmente es muy poco lo que le hacemos, o sea, la obra social por ahí de repente, o algunas obras sociales pagan a los médicos, ¿no? En las prestaciones, con las obras sociales. Por eso por ahí hay muchos que han dejado ya de trabajar con ciertas obras sociales y hacen particulares, se cobra la consulta, ya no trabajan con algunas obras sociales, y bueno, cuando vos te acostumbras con el profesional y necesitas esa atención, vas y pagás, o sea, pagás la consulta, aunque tengas obras sociales. Estamos así. Así es, bueno, pero Guillermina, vos te estás olvidando de algo muy importante. Vos estás hablando de la consulta nomás, ¿y de qué vive un sanatorio o un instituto? Exactamente. ¿Me entendés? Ahí te cambia completamente el panorama, porque una clínica o un instituto vive del gasto de pensión y del gasto de clínica. Exacto. ¿Me entendés? O sea, que nosotros, desde el punto de vista de clínica y sanatorio, obviamente que tenemos en cuenta los aranceles de los médicos y de las consultas en su consultorio, digamos, que tratamos de pelearlo lo más que podemos, pero también no podemos olvidarnos de que una clínica o un sanatorio tiene mínimamente 100 empleados metidos ahí, con todo lo que significa tener aproximadamente esa cantidad de empleados y mantenerlo mensualmente, sin contar el 931. Sí, sí, todos los aportes y todo lo que se tiene que pagar, todo lo que se paga es mucho dinero. Sí, el 931, aporte, contribuciones, seguridad social, IPS, bueno, es un montón de impuestos que obviamente hay que hacerle frente como lo hacen frente todos, digamos, no solamente las clínicas y los sanatorios. Pero la situación es esa, nosotros estamos en un permanente diálogo con el doctor Zamanievo, así que este anuncio por parte del Ejecutivo del 20%, la verdad que sería una gran ayuda para la parte privada. Sí, bueno, y es lamentable, ¿no?, tener que estar esperando, tener que estar mendigando, pidiendo una reunión, tratando de hacerles saber los que ellos ya saben y conocen, y sobre todo cuando se trata de salud, doctor, ¿no? Sí, pero bueno, es el trabajo que tenemos que hacer, y no solamente con las obras sociales y acepte, digo, ¿eh?, con otras obras sociales también. Sí. Negociar, sentarse, hablar, ida, venida, como toda negociación en esta, y más ahora en esta etapa de tiempo que son bastante difíciles. Pero no es la única obra social con la cual estamos negociando, ¿entendés? Es ida y venida, todos defienden su interés, y más ahora que la estamos, están todos en una situación crítica. De todas maneras, lo que sí, nosotros por ahora vamos a seguir brindando la atención completa a todos los afiliados de la obra social del día, sé cómo lo venimos a hacer. Sí, doctor, ¿y con la obra social de IOSFA? Con la obra social de IOSFA ocurre... Están complicadas las cosas, ¿no? Está bueno que me lo pregunte porque está bueno aclararlo. Sí. Atrisa trabaja con gerenciadoras. No es esta gerenciadora que apareció ahora... Doctor Red. Digamos, que se armó un revuelo bastante importante. Atrisa ya trabajaba con esta gerenciadora con otras obras sociales, dos o tres obras sociales que gerenciaban. Voy a hacer un resumen, voy a hacer un resumen para que se entienda perfecta, para que se entienda, digamos, y que la opinión pública y sobre todo los afiliados de IOSFA estén enterados o estén informados. Bueno, Roiza, que es la gerenciadora, nos comunica que va a gerenciar la obra social de IOSFA. Nos avisa a nosotros porque ya habíamos trabajado con esa gerenciadora. Bueno, nosotros a continuación lo que hacemos es comunicar a las otras dos entidades, tanto a la Federación Médica como a APS, de la intención de esta gerenciadora. Y bueno, puntos de vista encontrados, opiniones, etcétera, ellos deciden no hacer convenio con esta gerenciadora y Atrisa sí decide hacer convenio con esta gerenciadora. O sea que concretamente, todas las prestadoras de Atrisa están trabajando con IOSFA. ¿Se entiende? Sí. Sí, sí, lo estoy escuchando. Así que la atención con IOSFA es completamente normal. Nosotros tenemos, Atrisa solo tiene nueve gerenciadoras con las cuales estamos trabajando. No es esta la única. Bien, entonces porque sí, hay mucha gente que está en el hilo rojo, está IOSFA con todos los reclamos que se están haciendo y todo el desorden que se está llevando a cabo. Pero bueno, esperemos que por el bien de los afiliados esto termine del todo bien. Sí, nosotros también pensamos lo mismo. O sea, nosotros no podemos influir, digamos, en que una obra social decida que la gerencia es X empresa. ¿Entendés? Nosotros no tenemos influencia en eso. No había escuchado nunca, doctor Rett. Es nuevo ese nombre, para mí, no lo había escuchado antes. ¿Cuál? Doctor Rett. Es una gerenciadora. Sí. Es una gerenciadora. O sea, hay varias, tenés Mega, tenés, se te puedo nombrar, SIS, hay, como es la otra, SOMU. Hay varias, son varias gerenciadoras, te digo. Actrizia solo está trabajando con nueve gerenciadoras. Así que, te digo, por decirte los nombres que no habrán escuchado, Conexión Salud, Visitar, Audi Salud. O sea, son todas las gerenciadoras con las cuales Actrizia está trabajando. Bien. Doctor, se me va el tiempo. Me gustaría que nos deje una última reflexión, algo para el cierre, que quiera agregar. No, la reflexión o el deseo, más que nada, es que todas las negociaciones que podamos seguir manteniendo el diálogo abierto con nuestra obra social provincial y con el resto de las obras sociales también, obviamente. Y de llegar a un buen término, digamos, tratando de mantener la calidad de atención que todos los afiliados se merecen. Bien, doctor, muchísimas gracias por su atención y podemos estar en contacto en cualquier otro momento. Ustedes saben que los micrófonos de Radio Parque siempre están a disposición.